Esa es la primera técnica que he visto de la gente de todas partes, pero nunca la he practicado de eso. Esa es la primera técnica que he visto de la gente de todas partes, pero nunca la he visto de la gente de todas partes, pero nunca la he visto de la gente de todas partes. Esa es la primera técnica que he visto de la gente de todas partes, pero nunca la he visto de la gente de todas partes, pero nunca la he visto de la gente de todas partes. Gracias. Gracias.